¿Qué te define mejor entre estos binomios, perezoso o voluntarioso, una persona que se pone manos a la obra? Yo creo que me pongo manos a la obra, yo creo que sí, yo creo que doy un perfil, intento vender, bueno, tampoco vender, pero es como que se me atribuye un poco también por mi manera de ser, el ser una persona un poco perezosa y demás, pero yo soy una persona muy trabajadora, me considero un tío bastante trabajador y mientras me quedo con la otra. ¿Previsor o improvisador? Cada vez más previsor que improvisador, una de mis grandes cualidades considero que es la manera en la que improviso en casi cualquier terreno, con casi cualquier persona o en cualquier directo, pero sí que es cierto que según voy creciendo me gusta también ser más previsor y ser más ordenado con todo lo que hago, no sé, tener dos, tres, cuatro streamings ya programados para la semana, saber cómo lo voy a hacer, a qué hora y cómo quiero hacerlo, que después el propio directo obviamente es improvisado, yo nunca me preparo un guión ni ninguna broma obviamente, pero sí que también tener un poco esas dos partes, tener la magia de la improvisación, pero no dejarlo todo a la improvisación porque a veces puedes caer en llegar tarde a un sitio, no ir, no darte cuenta, etcétera, etcétera. Yo, cuando he venido a montar el set para grabar y he visto el orden de tu sala, me he dado cuenta que eres una persona limpia y ordenada. Sí, 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 cada vez intento hacerlo más además, yo creo que de pequeños lo somos menos, al menos yo y sigo más creciendo más. ¿Enamoradizo o indiferente en el sentido de no se me despiertan las emociones? No, yo enamoradizo, sí, yo creo que soy una persona bastante sentimental, bastante pasional también en casi todo lo que hago, tanto en mi trabajo como en mis relaciones, como en la manera en la que tengo de vivir mis aficiones, ¿no? Yo me considero una persona bastante pasional y que no le importa mostrar sus sentimientos. Siente el corazón y habla con el corazón, esta es la vida, es el amor, hay que creer, coño. También cada vez más, de pequeño era más tímido, entiendo que al final todos pasamos por una etapa adolescente donde mostrar los sentimientos es complicado, de hecho a los chicos que como que tenían alguna relación con una chica o tenían novia siendo muy pequeños, era como que se les veía mal, ¿no? Decíamos, hostia, a este le gustan las chicas, la gente se reía, ¿no? Cuando de pequeño querías tener una novia, entonces eso te hace a lo mejor vivir en un entorno donde mostrar tus sentimientos es complicado, pero según vas creciendo y un poco también tanto la sociedad como todo avanza, pues es como que vas aprendiendo a gestionarlo mucho mejor, ¿no? Imagínate que eres un chaval de 15 años y tus padres te dan 30 euros, ¿en qué los gastarías? Tres cosas. ¿Una cena con tus colegas? ¿Videojuegos? ¿O los ahorras? Una cena con mis colegas, casi, 100% seguro. Me encanta cenar, me encanta cenar con mis amigos, bueno, me encanta cenar, me encanta el acto de quedar, prepararte, ir a cenar, charlar, que la cena se alargue, me encanta. No sé qué haría con 15 años, igual me los gastaba en Riot Points o FIFA Points, ¿no? Pero seguro que cenar. ¿La última vez que lloraste la recuerdas? La última vez que lloré la recuerdo, sí. La última vez que lloré yo creo que fue... Yo creo que la última vez que lloré fue hace poco, yo creo que fue hace unos tres meses o una cosa así. Yo creo que lloré por algo que recordé de mi familia, más supongo que todas las cosas, ¿no? Que estaba haciendo en ese momento. Soy una persona que tiene bastante presión en general en todo lo que hace, estoy metido en muchos proyectos, me gusta estar encima de casi todo lo que hago, siempre un poco supervisarlo, dar mi opinión, entonces eso me hace estar muy pendiente de muchas cosas y eso junto a toda la exposición tan brutal que tengo en redes sociales y estar todos los días haciendo cosas, a veces llega un punto donde tu cuerpo, pues bueno, dice basta, ¿no? Y a veces la manera que tenemos de mostrar los sentimientos es llorando. No sé si ese día además recordé algo de mi familia o vi algún mensaje de mi familia, no sé si... o que estaban orgullosos de mí o... la verdad ahora mismo no lo recuerdo, pero sí, yo creo que lloré hace poco. Yo creo que fue hace unos dos o tres meses o si no un mes y medio. Amigo, ¿todavía no has visto la entrevista completa? Te la dejo aquí enlazada. Está guapísima, no te arrepentirás. Y si ya la has visto, te dejo aquí un enlace para ver otras entrevistas. Pero dale click, dale click cara a cebolla.